Querido hermano de Villas de Santos, gracias por estar aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Santa Marta para situaciones desesperadas y urgentes. Oh gloriosa Santa Marta, afortunada y dichosa, hospedadora de nuestro Señor, amparo y socorro de los pobres, esperanza de los que sufren por amor, consuelo y descanso de atribulados y enfermos, vencedora del dragón infernal, nuestro enemigo, Santa Marta, modelo y protectora maternal de todos nosotros. Tú, que fuiste tantas veces bendecida por Jesús, dígnate a escuchar y recoger estas súplicas y alabanzas, que con el más puro afecto de nuestro corazón, te dirigimos con humildad en este día, y presenta nuestros ruegos, Santa Marta amorosa, ante el trono de tu dulcísimo huésped, Jesús. Señor, te pedimos que las recomiendes vivamente con tu poderosa protección, a fin de que alcancemos de él por medio tuyo, remedio para nuestra desesperada situación. Y si así conviene a su mayor honra y gloria y nuestra eterna aventura, que veamos con prontitud concedido el favor particular, que con fe te pedimos y que no resultaría de gran ayuda para atenuar las desdichas y sufrimientos que en estos momentos nos llenan de amargura y tanto afectan a nuestra vida privada y familiar. Es por eso que humildemente quiero presentarte en este día mis necesidades. Santa Marta bendita, desde el cielo, donde gozas del eterno galardón con que tu dulcísimo Jesús premia ahora el celestial amor y la confianza que por él sentiste, Señor, no dejes de acordarte de tus fieles devotos y danos tu urgente ayuda y alienta nuestra esperanza. No dejes que el desánimo y la preocupación nos invadan. Pero sobre todo, danos la gracia de imitarte, hospedando ahora a Jesús en nuestras almas por la práctica de todas las virtudes, en especial la del amor caritativo, ardiente y generoso, para después ir a gozar también de sus inefables recompensas prometidas. Hospedados perpetuamente con Él, con María, nuestra común y bendita Madre, con San José, contigo y con todos los bienaventurados en la gloriosa y feliz Betania del Cielo. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano de vidas de santos, te invito a rezar esta milagrosa oración a Santa Marta, durante nueve días seguidos, para que veas tu petición cumplida. Ahora, te invito, a que te suscribas al canal, y me sigas en la fanpage de Facebook, y te unas al grupo de oración, para que juntos oremos, por las necesidades del mundo entero. Te dejo los enlaces, en la cajita de la descripción, y en los comentarios. Te veo en un próximo video, y recuerda que en tu corazón, habita la riqueza eterna e infinita de Dios. Amén.